Hola a todos, bienvenidos a este el vieisimo canal, y si, ya, bueno, no se, pero creo que hoy es el ultimo video del dia, mañana vuelvo a tener clases, pero, se ve bien, a ver, se me quedo trabado, help me. A ver, a ver, que? que es esto? Ah, que bien que nada, no hombre, esto es imposible, que, que pensaron? Que iba a decir que, que bien, no, este mapa es para que perder el tiempo. Bien, si me caigo una vez, por culpa de mi orejones, no voy a cambiar de mapa, pero si me caigo una vez por culpa de que esto es imposible, como ahora que hago aquí? Ah, vale, ya vi. Ay no, ay no. Ay no. No, no, ya. Eh, voy a, mi corazón va infinito por segundo? No. No me gusta eso. Ah, si. Eh, no me dejan ser. Eh, mejor no digo. Ah, que onda, creo que yo me voy a meter más a eso, se ve padre. Ademas te pone las mejores partidas de M&M. Aunque algunas son de acceso privado, pero pues esas les dices que no y ya. Se cayo. Ahora sí, a ganar la partida ¿Y cómo se gana la partida? Haciendo el parkour, ganando uno Anotando miles de millones De trillones, de cuatrillones De infinitrillones de kilómetros Pero ahorita, ¿qué estás haciendo, Iván? Pues haciendo el parkour ¿Por qué? Porque, si no, ¿qué voy a hacer? Bueno, a seguir anotando, pues Por cierto, esta no es una promoción ¿Ya probaron el tono, ¿eh? Sabe muy rico Es mucho A ver, speedrun Llegar a primer lugar Ok No, ya se tiene lugar Por 3 kills No soy ¿Qué? No, 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 no No me puede pasar ahorita esto No, no, bueno, ya se me quitó Uf No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y ya, hiciste tu granjita YouTube inmediatamente ¿Qué cop? Ya soy primer lugar Pero a ver, ¿por qué no llegar así en ti? No entiendo por qué no Si se puede, pues ¿por qué no hacerlo? Porque llegar a un flu y te va a rebajar Bueno, llegar a un hacker que te va a rebajar tu primer lugar ¿Por qué un hacker? Pues porque para mí que es Esos que usan máscaras y eso Yo solo tengo dos explicaciones O que son hackers, bueno tres O que son hackers, o que son bots O que son gente que paga Que son gente que paga y obtiene beneficios e impuestos Ah bueno, se mataron entre ellos No tengo que estar, ¿por qué contra mí? Ok, pues con... Ey, ¿por qué bajaron mi número de kills? Ey Ok Bueno Dato curioso Si está cerca de uno de estos No te puedo hacer nada Je, 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 je Oh, ah, oh, uh O sea, sí le anoté la kill Pero... Pero él me la anotó primero Vaya siguiendo al que sucio me permite Vale, y yo estoy en un versus infinito contra él Ahí ves cómo va tu destino De forma muy des... Ay, aquí está Paunea, spawnea Oh no, oh no Oh no, oh no, oh no Bueno, aquí se las dejo Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no Ya valió, ya valió la partida Oh Se cayó Si no, si que hubiera valido que eso la partida Bueno, dos kills más y termino el video Bueno, déjame ir Te voy a capturar que voy ¿Qué dice? Qué bien que me mato porque no sé qué dice ¿Qué tal si es algo que a YouTube no le gusta? Ah, bueno Made by will Will Ok Créditos para esa persona O bot Nada, hombre Ya yo bien grosero y dando crédito El Pelao Supremo ¿Por qué miro arriba? Últimas palabras Hasta se desconectó Dijo No, ya para Últimas palabras No dijo nada Eh, no le anoté la kill Ah, sí, ya No dijo nada YouTube inmediatamente Iván nota que no aprende No, ya para Uff, ya vamos Se me voy A ver Se pierran Porque Tengo que ir a cenar Y no más se puede notar Vale Si en cuatro minutos Si en cuatro minutos No me van a hacer Tienes Terminan Y por qué en cuatro minutos Porque ya van a ser las diez Neta Solo faltan Cuatro minutos Para las diez Y por eso Este va a ser el último video del día Y con audio de la... No, mejor no digo porque Que tal Se me va a hacer Ay, porque lo dije Aunque bueno Comando De nada Cuántos kills Bueno, el caso es que anoté una kill Y voy a perder tiempo Diciendo Diciendo que... Hola Gracias.